Soñé contigo otra vez y espero hacerlo de nuevo Sabes que estoy a tu pie por ti tragando veneno Que sé que no me quieres, si sabes que a ti te quiero Dejar de pensarte que no puedo, no voy a decirte hasta luego Soñé contigo otra vez y espero hacerlo de nuevo Sabes que estoy a tu pie por ti tragando veneno Que sé que no me quieres, si sabes que a ti te quiero Dejar de pensarte que no puedo, no voy a decirte hasta luego No nena que como no puedes ver, lo bueno que sería estar juntos Problemas que tenemos que resolver, pa' mejor manejar el asunto Todo el día en el Insta dando refresh, cuando subirás algo pregunto Que tu historia es la que quiero responder, a cualquier panorama me apunto Y hace un día tomarte la mano y tener un encuentro cercano Si tú quieres incluso algo que amamos, juntitos pa'l espacio nos vamos Y hace un día tomarte la mano y tener un encuentro cercano Si tú quieres incluso algo que amamos, juntitos pa'l espacio nos vamos Soñé contigo otra vez y espero hacerlo de nuevo Sabes que estoy a tu pie por ti tragando veneno Que sé que no me quieres, si sabes que a ti te quiero Dejar de pensarte que no puedo, no voy a decirte hasta luego Y veo parejas besándose y te veo a ti y a mí Me digo queremos la Champions más de Manchester City Dime nena que hago para que te fijes en mí Que sea minuto noventa pa' ser el Madrid Si, 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 si Soñé contigo otra vez y espero hacerlo de nuevo Sabes que estoy a tu pie por ti tragando veneno Que sé que no me quieres, si sabes que a ti te quiero Dejar de pensarte que no puedo, no voy a decirte hasta luego Muchas gracias a ti se han empezado a nosotros, si Todo, todo tiene una, solo no hay solución pa' la muerte Todo lo demás, hay solución La vida es bella